Propicios días homínidos, amantes de los Doritos y del Monster. Hoy quería hablaros del tema de los hackers, ¿vale? Como todo el mundo sabe, los hackers nos han invadido en el Warzone y ya pues está empezando a volver a dar asco. Encima para colmo, Activision tiene un gran problema, ¿no? Que es el banear a gente legal, ¿no? Que está jugando legal y de repente pues alguien le ha hecho spoofing con sus códigos de serie y te banean. Y te banean y te has quedado sin tus armas, tu clase, todo, ¿no? Pierdes todo. Entonces, mi propuesta para Activision es la siguiente. Cuando no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? ¿Y cómo haríamos esto? Pues utilizando las mecánicas del propio juego para hacerlo, ¿vale? Yo lo que haría es coger y metería a un hacker al menos en una partida, ¿no? En una partida de gente que se sabe que no es hacker, que no ha sido comprobada que sea hacker, ¿vale? Pero este hacker entraría con las siguientes condiciones. Él se las prometería muy felices, ¿vale? Pero no, en el mapa nos aparecería a todos marcados como el más buscado. O sea, ahora mismo el hacker sería el más buscado. Es decir, él llevará wallhack, pero nosotros le vemos dónde está, ¿vale? Pero además ahí no acaba la cosa. Como el hacker seguramente lleve aimbot también, y de un tiro te mate, de dos, de tres te mate, ¿vale? En la cabeza, porque van todos los tiros a la puta cabeza, ¿vale? Pues lo que haríamos es reducirle la vida a menos de la mitad y quitarle las chapas para que muera de un solo balazo. Y por supuesto esa recompensa, que se le daría, pues yo que sé, cinco mil o lo que sea a gente que lo mate, así sería como el hacker que he hackeado, ¿vale? Que es la idea, ¿sabes? Quiero hacer una aclaración. Y es que el hacker en ningún momento sabría que es el más buscado y en ningún momento sabría que, aunque él lleva toda la barra de chapas puesta, no tiene chapas, ¿vale? O sea, esto es una aclaración. Ah, bueno, y por cierto, ya que estás, pues dale al botón de suscribirte y dale un like o un buen dislike comiéndote la bolsa de doritos. Yo no les banearía, no les banearía, ¿por qué? Porque van a volver a entrar otra vez. Van a volver a entrar, pues en cuanto saquen otra nueva versión del hack, en cuanto saquen algo nuevo, van a volver a entrar y lo vamos a pagar todos los que jugamos en la comunidad. Luego, otro punto que haría es coger y la gente que está jugando en consola, como yo, por ejemplo, que me compré una consola porque acabé hasta los huevos de los chetos en los Battlefield, pues que directamente el crossplay lo corten, ¿vale? En PlayStation 4 creo que sí que es posible cortarlo. En Xbox es bastante complicado. Tienes que hacer una movida de privacidad dentro del menú de la propia Xbox. No vale desde el juego, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es directamente el crossplay entre consolas y fuera, ¿sabes? Casi está de puta madre. Un crossplay entre consolas es de lujo. Y de momento, hasta que no tengan implementado algún tipo de solución contra los hackers, dejaré a los de PC, pues, que se coman eso, ¿vale? O sea, yo no quiero nada... Ojalá lo arreglen, ¿sabes? Pero es que hay gente que ha apagado el juego que está sufriendo los chetos, ¿sabes? Pero es que encima están proliferando también en el modo normal, ¿sabes? En el modo multiplayer, que es que ayer me metí y daba asco, ¿sabes? Así que nada. También quería meteros en este vídeo. Bueno, si me habéis seguido en los directos, algunos habéis visto que llevo dos días o tres quedando unas cuantas veces, segundo, haciéndome palomadas de doce, de trece tíos, y quedando segundo que te quedas ahí a las puertas porque te falla, te falla, te quedas sin munición, lo que sea, te falla. Que yo también soy un poco manco, ¿sabes? Y ayer jugamos de una manera distinta, o sea, en plan muy campera, muy diferente, ¿sabes? Nos situamos en otro sitio que no es nuestra zona y, bueno, aquí está la partida. Así que nada, os la dejo. Ponerme en los comentarios qué opináis acerca de esta medida que implementaría, ¿vale? Si os mola, pues no sé, a lo mejor podríamos hacer algún tipo de propuesta, Activision o algo así, ¿vale? De, pues, una medida anti-hack, uniéndote a los hacks, ¿vale? Así que nada, chavales, os dejo con el vídeo y hasta la próxima. Me he desviado unos 300 metros. El hobby de matar, tío, es lo que tiene. Y encima soy tan sin normal que ni lo he grabado. Qué gilipollas, qué falta de costumbre. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. No lo creo. Sí, créetelo. Bueno, el vídeo tenía que haber tenido ese trozo. Me desvió de 300 metros por intentar matar en el aire. Oye, ¿qué habéis entrado? Sí, eres tú. Sí, eres tú. ¿Eres tú? ¿Cómo es el agua? No sé cómo es. No sé, tío. ¿Cómo el agua de mi leche? ¿Cómo el agua de mi leche? ¿Algo de eso era, no? ¿La esencia de mi trozote? La esencia de mi trozote, sí, tío. Tío, a ver. Oye. Oye. ¿Qué es la autora, sabes, Maite? Ya, pues en el juego, ¿no? Ah, que me prendan tú, que me zumban. ¿Cómo? Te lo estoy diciendo. ¿Que me quieren dar? ¿Dónde? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Dime quién ha sido, que voy a... No sé, que estoy enrógido. Tú, yo quiero esa arma que han marcado, ¿eh? Ya, pues está en el otro lado. Sube arriba y me cubres. Que me quieren dar mucho amor. Ya voy, ya voy. A nivel amenaza bajando. Ya voy, ya voy. Claro, en mi edificio. Pero aquí hay incidente. No cubrirá... ¡Mírale, mírale! ¡Contacto! No le toca, ¿eh? No le toca. Me dejó incauco. A ver, a ver. Quiero darle zumo de mi palo. Está aquí. ¡Mira, viene otra! Le veo. Le saboreo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rico! ¿Dónde va el Barrabás? Pero ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido, eh? ¿Quién ha sido? Mira, mira. Queda otro, ¿eh? Queda otro. Espera, le voy a robar esto. ¿Eres tú? Sí. Tómaselo, tómaselo. ¿Que le gusta mucho? Sí, sí, sí. Queda otro, queda otro. Vale, vale. Espérame. Tengo que recargar. Lo marca uno ahí. Tengo que recargar. Estarán saliendo. Sí, claro, que volverán a caer. Tengo que estar sin dinero, ¿eh? Volverán a tirarse aquí, sí, sí. Venga, veniros. Vale. Vamos yendo hacia nuestra lupita. Vamos yendo hacia Lupecio. Sí, sí. Parece fluctuoso eso. Tengo un dron, tú. No tienes un C4 por ahí. No. No. ¿Terelu? No. ¿Qué? Nada. No, llevo un trofe. Tú te pierdo, te pierdo, no te veo. Vale, vale. Pobrecitos, cómo han venido. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Ve. Eh, ¿por qué he cogido esto? Está en la zona segura. Espera, lo cambié por esto. Vale. Yo tengo el SET. No, no, ya está, se ha acabado, se ha acabado. Hay que estar por aquí. Vale. Hay que estar por aquí. Sí. Joder, con lo de ponerme las inyecciones, que no tengo el sensor. Míralo. Eh, eh, eh. ¿Dónde, dónde? ¿Quién ha sido? Ahí, ahí, en el puente, en el puente. Vale, vale, vale. Voy a asomarme. ¿Tiene una granada de visión de esa? No. No, porque tendrías que salir y lanzárselas hacia ellos. Subo para arriba, eh. ¿Sigo para atrás? Sí. Sí, voy atrás. Vamos a ganar altura. Perfecto. Ahí tienen que salir. Están, me han pegado de por aquí. Yo voy por aquí. Tu río revuelto, eh, río revuelto aquí, eh. Están aquí. Están aquí arriba, nuestra. Ganada del tejado nuestro, tú. No. Me matan, me matan. Abatido. Eliminado. Vale, vale. Cuidado, Terelu. Cuidado. ¿Terelu? Hostias. No tengo... Traqueado. A ver si unas chapitas. Ya pasó. Vamos a gastar dinero, tío. Sí, coger ahí. Sí, coger ahí... El fachaleco. Sí, vamos a gastar dinero, tío. El fachaleco, sí. Unas bonsis. Aquí, tan... Uy, ya está. ¿El qué? Ah, bueno, vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Yo iría a comprar. Vámonos a comprar, tío. Que está la oferta Carrefour, tío. Y me das más poca confianza. Vámonos. ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Me revientan! Sí, oigo, oigo. Arriba. Vale. Traqueado. Si lo marcáis, que no lo veo. No sé dónde está. ¿Y cómo se haga? Ahí arriba, en el tejado ese. Estará poniendo chapas en un ciervo. Sí, yo me estoy poniendo chapas también. Que no tengo... Una puta chapa. Voy a ir a la tienda con un enargúmeno, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vámonos a la tienda. Trenu. Dime. A la tienda. Voy. Aquí, ¿eh? Aquí hay un vendedor. ¿Necesitáis algo de la tienda? Vámonos. Vámonos. Quédate a revivir. Joder, es que nos da hasta para comprarnos entre todos las armas, ¿eh? A ver. Mira, ya vienen las armas. Vienen las armas. Y el revivir no más hace falta. ¿Has comprado las chapas? Porque tengo dinero. Espera, voy a comprarme un lotecito yo también. No, no, no las tires todavía. ¿Cómo que no? Espera, espera. Antes de que las compre. Antes de que cojas nada. Ponte esto. Acuso. Ya estamos. Yo ya estoy, ya estoy. Ya tenía. Vale, pues ya está. Vale. Pues ya está. ¿Vis gasto todos los dólares? Sí, bueno, todos. Yo me he pillado una V. Pero sí. Sí, sí, yo también. Me he pillado una V, me he pillado máscara, me he pillado chapa, me he pillado... Revivir. Me he pillado todo. Es que ya 19.000 casi, tío. Sí, yo he llevado 20.000 pavos, tío. ¿Por qué ha llevado tanto dinero? Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, 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 qué? Pues lo oigo, pero no lo veo. Vale, vale, pues tira, tira. Tú tira. Tú rola, falda yo. Vamos. Voy a tirar una V, tú, para hacer operación esta, ¿eh? Yo creo que no va a hacer falta, ¿eh? V, vaya fauna tenemos detrás. Venga, tío. Venga, tío, el Naut. No, lo hago. vienen hacia la tienda a lo mejor si, pues desde aquí se puede predar yo creo que si esta es la puta casa delante en esta ahí no te cortes que los cristales los paga otro eso es a ver, si o no si, 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 arriba, arriba uy, uy, uy me pongo nervioso como con la otra me pasa como con la ballesta la munición los cojones si, 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 si vale me estoy intentando subir el tejado vale, ya estoy en el tejado ¿en el tejado de donde? de Quique Tejada de la que estáis en el tejado si te sale fuera la ventana hay un alfacer de chapa te sales alfacer te vas al borde y te subes al tejado jesús yo no he podido subirme al tejado cabronazo como te sabes todas las técnicas de las ratas de las ratas a miscleras a la me tiro que está el tete uy, aquí suena cosita suena cosita arriba ya está, ya está ya estoy, ya estoy ya estoy muy bien un salequito claro, tío estás como una buena rata menú splinter hombre, totalmente mira, mira en la tienda le veo, le veo vamos a hacer el gilipollas se ha escondido mira como corren con las termitas estaban andando para adelante y para atrás para adelante y para atrás eh, ahí veo peña, eh eh, ahí, sí creo que se la puedo meter dentro ala como lo sabía como odio las físicas de este juego, tío de verdad ¿qué ha pasado? ¿te la has quemado tú o qué? hombre un tal hocico mira, mira, mira se ha tirado, eh está ahí, eh va a ser joder sí que es difícil subes aquí míralo, míralo le veo toma se la lleva puesta y hay otro abajo, eh no te asomes han chapao como cierra claro, está diciendo hostia, que me la cuelan dentro ¿sabes? y me muero aquí quemado ¿eh? enemigo avistado está dentro mírale, le he visto correr por aquí mírale, por aquí le he visto correr se van en el coche tú mala idea toma, ha batido, niño lo ha batido toma, eliminado no sé qué espera ala pues ya estaría mira, yo he coche la mierda pobrecillo, tío pobrecillo no lo sé sí, pero le he colado el tiro por toda la ventanilla tío, le encanta por toda la ventanilla y se sale en el suelo ¿dónde? se ha metido adentro vale eso sí que me incomoda porque ya tenemos aquel de allí el de aquí no, el de aquí no porque este se ha ido en el coche y ahora otro aquí tendríamos que mirar yo me quedé mirando hago dos marcas del punto amarillo al punto rojo ¿vale? ese es mi campo vale en el U2 de control ficha este desde aquí hasta aquí vale bueno, nos tiran una V vale vale, vale y yo ficho la parte del fondo mira, estoy viendo a alguien le he marcado pero ya se ha ido estaba muy lejos como para afectarnos en la que no ha hecho un movimiento no ha salido no, tampoco le he estado madre mía, chaval como le den un almendrado aquí sí, sí mira, por cierto mira dónde está el búnker tú se ve de puta madre vale la marca amarilla sí, sí, la veo nos están tirando UAVs que tiren lo que quieran como mucho van a venir a la casa o te sabes subir al tejado o van a venir a la casa y lo bueno es que tenemos la tranquilidad de que si nos empiezan a semar nos tiramos para abajo y se acabó bueno, bueno, bueno que se pone caliente la cosa sí, ahora se va a poner más caliente solo hay 23 equipos ya mira dónde dónde, cuál vale, vale lo veo, lo veo uno y el colega uy vale, vale los cervatillos eso van a la tienda esa de ahí, eh eh, la casa vale se la lleva puesta craqueado en la ventana, eh vale en esta casa en la de la marca amarilla aquí vale vale, vale, vale se asoma otra vez se asoma mira, nos está fichando, eh el de la ventana sí vale la vuelves a llevar como se mueve la mira chaval encima el mando que ojo, ojo la gente que viene por aquí va a venir pero ya sí porque estamos colocados ahí en un sitio bastante estratégico pues los de la casa esas han colocado de puta madre también, sí, claro lo que pasa es que van a llegar al final sin nada nos hemos olvidado nos hemos olvidado de la gente de la derecha de Curry y del de la... sí, sí del casoplón este del de aquí que no ha hecho nada no voy por aquí no veo arriba no veo nada no sé no me sale nada en el rara directamente está cerrando pues lo suyo sería ir luego cuando nos toque avanzar hacia aquí fíjate fíjate la ruta hacia ahí es un canteo si va a cerrar aquí va a cerrar aquí no, mira cómo está cerrando la doblea que te está haciendo está cerrando hacia acá cabronazo hacia lo azul no, mira el lado más estrecho que está en la zona azul claro por eso se va hacia allá la zona más ancha de nuestra espalda me acuerdo que va a caer por aquí por eso bueno, venga vamos a dejar de mirar el mapa ¿sabes? ¿eh? los de la casa esa me tienen todo rayado vaya así esta chaval tenemos aquí sí, sí, sí ¡eh, eh, eh! ¡peña, peña, peña! por aquí río revuelto yo no veo nada sí, sí, sí aquí, aquí sí ah, cojones allí, vale río revuelto son dos, ¿eh? sin chapas son tres, ¿eh? río revuelto ha batido uno bueno joder ahí hay otro, ¿eh? ahí hay otro mira, 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 mira el de la casa de antes ha salido ahora ha batido ha batido vale, hijo puta eliminado bueno, están las casitas estas, pero madre mía, vaya pelotón de fusilamiento tú aquí en esta casa sí, lo veo frackeado ha batido dentro un colega por aquí vamos sí, y en esta casa y en esta casa hay otro, ¿eh? nos tenemos que mover, ¿eh? vale hay que coger otro punto vámonos hacia esta zona casi, tío vámonos hacia acá, tío hacia las armas hacia el azul sí bordeando pero bordeando pero bordeando sí, sí, sí soy el amigo de los bordes viene, viene el gas camión pero bueno camión con gente con mucha gente separando las armas viene un coche con muy mala baba rebajan ha batido uno eliminado confirmado guay me meto en los troncos viene el gas viene el gas viene el gas voy hacia las armas abajo cuidado en las armas hay un camión había un camión, vaya vale vale la vamos a liar aquí esto es un puto sacarrar pero vamos yo me voy a poner de corto, ¿eh? yo estoy encubierto ya aquí yo no lo he cambiado pero ¿qué coño? avanza, Terelu que mueres, que mueres avanza, avanza, avanza avanza, avanza yo me pongo de corto ground y de corto mira, niño es uno en ese tejado ya cubrirme cubrirme ¿dónde estás, tío? vale, vale tranqui, tranqui gracias a vosotros tranqui, tranqui lo que pasa es que yo ya no tengo campero voy de corto vale, vale, vale es que ¿quieres el rite que estoy a tiempo de cambiar de arma? no, no, no no quiero quiero ir de corto o sea, me he puesto de corto a posta madre mía que loco no, porque ya este es el último círculo, tío vale el gas está en camino vamos con el puto voy para acá no sé cuántos son unos fijos ¿dónde? ¿la verde? joder sí no sé que andar vamos andando hacia la derecha ahí es donde he visto alguno madre mía como lo tranqui, tranqui tranqui, tranqui ahí al fondo sí, sí, sí no sé si llego al árbol aquí se está ahogando ha batido está batido el pavo bueno, Terelu cuidado cubrirme, cubrirme mierda ¿de dónde, Terelu? no de detrás de detrás cúrate por aquí arriba por aquí arriba no tengo ¿me tienes que revivir? no quita ahí, quita ahí, quita ahí mete el matojo Cito, cúbreme estoy en ello no puedo quitarme más en el matojo el gas está en camino quita ahí, quita ahí, Tere ¿tienes chapas? sí vale, póntelas ya y agachada tumbada joder, no estiran UAB tío, me cago en todo quedan tres equipos siete personas yo voy por la parte de la derecha no te separes, Tito tío no sí, sí, sí todos junticos los estoy viendo vale, están muriendo allí vamos, que está la nuestra despacito me voy al tronco ¡estame aquí! ¡me matan! nada, pasar de mí pasar de mí pasar de mí tengo para revivirme estipo aniquilado quedan tres, cuatro cinco voy a tirarnos un trozo para ti lo uno vale, avanzo la marca le veo, le veo le reviento ¡toma! bien 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 tú más ya estaría ya me he podido ir a dormir chavales ya estaría bien madre mía ¿eh? ¿te lo ves? ¿eh? chavales ¿cómo no? he estado vivo ahí, ¿eh? no, he tenido los calabes ya estaría ya estaría una pena que no estemos en directo del trabajo hombre yo pensé que lo estabas haciendo no yo la tengo grabada lo he grabado chavales 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 Gracias.